Y ahora tengo la alegría en el corazón, tengo la felicidad de presentar a una banda de la cual me confieso fan y seguidor Estamos aquí con Blacky el Chocolate y fuertes los aplausos para ellos que van a empezar a tocar Niños y niñas todos juntos vamos a escuchar a los perrojars El Mix Pong Kick Los bonitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo y siempre se abrigo hasta el otro día Los bonitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo y siempre se abrigo hasta el otro día Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que me sentían, fueron a llamar a otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que me sentían, fueron a llamar a otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que me sentían, fueron a llamar a otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que me sentían, fueron a llamar a otro elefante más Sí, yo me sentían, fueron a llamar a otro elefante más autreena que me sentían, fueron a llamar a otro elefante más A un congreche me quiero casar con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para jugar Que sepa abrir la puerta para roquear, que sepa abrir la puerta para roquear Esta perrola que viene es un tema propio, pertenece a nuestro segundo disco En el quinto, que lo hacemos en el 2021, que lo lanzamos en Quechua También lo vamos a cantar, se llama Te amo, mamá Dedicado para todo el amor Hay algo que te quiero decir, hace mucho tiempo te observo a ti Que en tu foco puedo yo sentir, el amor que tú me das, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Ya se pone a estar a mi lado, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Gracias por darme la vida Y vivir dentro de ti Por siempre que estar, mamá Por siempre que estar aquí Te amo, mamá Te amo, mamá Gracias por estar a mi lado, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Por ser mamá, bella Te amo, mamá Y si un día, Dios, te lleva lejos de mi mamita Quiero que sepas, madre linda Que siempre, vivirás en mí Porque yo, te amo, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Y si un día, Dios, te lleva lejos de mi mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Por ser mamá, bella Te amo, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Gracias por estar a mi lado, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Por ser mamá, bella Te amo, mamá Esta perrola Que estoy seguro que les va a gustar Y todo lo que tienen sobrinos Primos Hermanitos menores También estoy seguro que han cantado en un momento Esta perrola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cura La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cura Y hacemos Y hacemos Y hacemos La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cura La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cura Y hacemos 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 Oh yeah, 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 yeah Bueno, querubines, el día de hoy los perroquer han venido para hacerlos rockear. Para todos los niños rocanroleros que han venido el día de hoy al vía, el salva rock. Para todos los que nos están viendo por esta señal de internet online. La perrolita que viene es una perrola que estoy seguro que todos la han rockeado. Con mucho cariño de Blacky el Chocolate y los perroquers, esta perrola se llama la gallina turuleca. ¡A decirlo los perroquers! ¡A decirlo los perro! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en mi atada. Tiene la patata al hambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada. Con el huevo sin la salada y también en la cocina, pero nunca lo pone en el forral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde es esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde es esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Dónde es esa gallinita! Yo conozco a la vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en mi atada. Tiene la patata al hambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada. Con el huevo sin la salada y también en la cocina, pero nunca lo pone en el forral. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde es esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde es esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. La perrola que viene se llama Necesito Poder. Un mundo oscuro de injusticia encontré y ya no destruyendo el planeta pude ver. Cree que soy un niño y no sabe que dentro de mi escondo un gran poder. Necesito Poder Necesito Poder, Necesito Poder Tomo mi leche para poder vencer. Necesito Poder, Necesito Poder Tomo mi leche para poder vencer. Me siento casado, no puedo retroceder. Niños y niñas es tiempo de comer. Necesito Poder, Necesito Poder Necesito Poder, Necesito Poder Necesito poder, necesito poder Tomo mi leche para poder vencer Necesito poder, necesito poder Tomo mi leche para poder vencer Necesito poder, necesito poder Tomo mi leche para poder vencer Necesito poder, necesito poder Tomo mi leche para poder vencer Necesito poder Bueno, decirles que estamos muy felices de estar aquí Decirles también que el día de hoy le estamos pasando Como dice nuestro amigo Timoteo de la red Churín Chuflai Mandar un saludo a todos los querubines que se encuentran en sus casas Ya saben hacer caso a los papitos Hacer su tarea, lavarse bien las manos Y a los adultos Darles también un consejo Que el mejor regalo que tú le das a tu hijo No es la bicicleta, ahora que viene la navidad No es el robot Ni siquiera es un concierto con los perroquer El mejor regalo que tú le das a tu hijo No lo encuentras en una billetera Menos en un centro comercial Lo encuentras en tu corazón Hay que darle el tiempo necesario a nuestros hijos ¿Para qué? Para que el día de mañana Puedan hacer algo grande por nuestro país Que es lo que necesitamos Así que un aplauso fuerte Para ese consejo que hemos dejado el día de hoy La perrola que viene La perrola que viene Es una perrola Que estoy seguro Que también la han escuchado El día de hoy hemos traído cuatro perrolas Cover Perro covers Y dos perrolas propias Esta es el último cover Las que vienen son propias Se llama Mi pollito amarillito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Errasca el piso Con su piecito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Errasca el piso Con su piecito En la lentea Muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es de caminar En la lentea Muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es de caminar Y es de caminar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Errasca el piso Con su piecito Y el pollito amarillito Y el pollito amarillito Y el pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Errasca el piso Con su piecito En la lentea Muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es de caminar En la lentea Muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es de caminar Nosotros hemos llegado aquí Y muchos nos preguntan ¿Por qué se hizo Los Perroquer? La respuesta es sencilla Sencillamente porque nosotros Pensábamos O pensamos hasta el día de hoy Que se necesita Dar variedad Nosotros somos Los Perroquer Rock y entretenimiento Por esa razón En el bajo Representando Al Rockweiler Él es Charly Zunday Es el momento De presentar Al Gran Danés De la banda En la guitarra Es la batería Entre platillos voladores Sinognizan Tarelas mágicas En la batería Está DJ DJ L Aquí hay